Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Están disponibles para que nos diga si cree que en Cali se podría implementar el uso de la patineta como medio de transporte. Díganos por qué. Use la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. Cuatro muertos tras balacera en Miranda, Cauca. Entre las víctimas fatales hay dos mujeres. Una de ellas estaba embarazada. El padre de la gente que perdió sus dos piernas por una mina antipersona aseguró que hubo negligencia en el traslado aéreo de su hijo de Tumaco hasta Cali. Las autoridades investigan la procedencia de una sustancia de varios colores que cuatro veces han pintado el río Jumbo que desemboca en el Cauca. La superindustria sancionó a la empresa vallecaucana de calzado Evacol y le prohíbe seguir vendiendo imitaciones de crocs. Evacol calificó esta decisión como arbitraria. Y en deportes, Deportivo Cali visitará a Patriotas este jueves en partido adelantado de la fecha 13 de la Liga Águila. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.